¿Qué es el pueblo de Puebla? Estamos en la posición de que tenemos que profesionalizar los servicios para mejorarlos, siempre hay que mejorar, cada que llegas a algún lado tienes que mejorar un servicio, tienes que mejorar la calidad de ellos, tienes que mejorar la forma de llevarlos a cabo. Entonces siempre parte de esto es mejorar, mejorar, mejorar y por medio de profesionalizar, meter a una persona especializada, una persona que realmente el currículum y su perfil sea específicamente para ese tipo de servicio, yo creo que siempre va a ayudar. Se tiene, es un equipo 100% poblano, 100% ciudadano que saben perfectamente bien y carecen de estos servicios, cuando te digo que carecen de estos servicios es que se va a tomar a todo el mundo en cuenta. Básico, ¿tienes algún proyecto que sea punta de lanza de todo lo que podría ser tu administración municipal en caso de ganar la candidatura y después ganar las elecciones? Ya tengo el proyecto terminado inclusive, tengo un proyecto terminado que se basa en cinco ejes, que también posteriormente los daremos a conocer, pero tengo el proyecto terminado punto por punto, servicio por servicio para poderlo llevar a cabo. Ponme un ejemplo, nada más como una probadita de lo que podría ser. Te soy honesto, esto se debería conocer posteriormente en algún evento, en el momento que sea uno favorecido, pues ya posteriormente se sacará esto a cabo. No es ciencia ni está oculta, el número uno es la seguridad, tenemos que blindar a nuestros ciudadanos, es el problema número uno que tenemos al día de hoy. Tenemos que cuidarlos como tú lo viviste, la electrificación, la pavimentación, todo lo que son. Obviamente tienes que tener un proyecto estratégico para poder llevar a cabo primero la solución de los drenajes, después la pavimentación, después guarnicaciones y banquetas. Porque luego es una competencia, ¿no? Cuando tú compites con alguien, pues vas en contra de quien sea, ¿no? Pero cuando termina la competencia y posteriormente te bajas del podio o te bajas de haber ganado esa competencia, pues tienes que influir a todos, ¿no? Y yo creo que es un error gravísimo no tener comunicación, tanto para arriba como para abajo como para los lados. Y aquí va a ser un proyecto que no tiene colores. Obviamente vamos por el partido, por el partido que es el PRI, pero es un proyecto que suma a los ciudadanos, que suma al 100% a los ciudadanos. Bueno, mira, parte del desayuno que se tuvo con Pablo, con Pablo Fernández del Campo, pues fue platicar de la unión que se necesita el partido. Aquí el partido tiene que salir 100% unificado para poder llevar a una contienda, pues como lo dije, unificado, fuerte, con el apoyo de los demás candidatos, con el apoyo de toda la fuerza prista. Eso es básico, ¿eh? Si no tenemos eso, es muy difícil. De por sí, va a ser muy difícil. Entonces, si no sales unificado, garantizándote esa unión con los demás competidores, con la gente que está trabajando, es muy difícil. Tenemos que salir 100% unificados. Yo creo que es la fortaleza que tenemos, es la fortaleza que tengo yo, que vamos a sumar a todos los ciudadanos por Puebla. Vamos a sumar a todos los ciudadanos por tener una mejor Puebla, una Puebla más segura, una Puebla con mejores servicios. Sí, sí tengo una amistad con el señor presidente de hace muchos años. Creo que esta amistad no debe, y estoy seguro que ni será parte ni de un acuerdo, ni que porque yo sea amigo del señor presidente va a ser mi candidatura. Yo creo que las candidaturas las tienes que ganar. Y el que realmente dice quiero a Pepe Chedraui o quiero al... son los ciudadanos. O sea, acá el presidente no creo, y lo sé perfectamente bien, que no va a influir su amistad. Pues mira, es parte de un PRI nuevo, ¿no? Es parte de una candidatura ciudadana, una cara diferente, una cara nueva, con ningún pasado político que pueda manchar la campaña. ¿Por qué? Pues porque yo nunca he sido político, nunca he estado en estas circunstancias. Entonces, a mí no me pueden tachar de que haya yo manchado, tomado, hecho o deshecho algo políticamente, porque nunca he estado en esto. Lo que sí es que tenemos las ganas, la capacidad, el equipo súper profesional para poder llevar a cabo esto. Puebla se merece un ciudadano, Puebla se merece una persona con los valores de todos los ciudadanos, una persona que sabe y ve y ha visto y ha caminado por las diferentes partes de Puebla, y viendo los servicios necesarios y viendo las carencias que existen, no solamente a gente que ha estado en política y que, bueno, pues no ha llevado cosas a cabo, ¿no? ¿Qué opinas de Mario Marín? Mario Marín fue un gobernador y como lo he comentado muchas ocasiones, he conocido hasta donde llega mi edad, a todos los gobernadores, han sido amigos míos. Eso es todo lo que te puedo comentar de Mario Marín. Relación no tengo en estos momentos relación con él, hace muchos años no lo veo, bueno, desde que salió de su administración no lo he vuelto a ver. Como todo, un político, no puedo decirte, fue mi amigo, sí, sí fue mi amigo, no puedo ocultar a nadie, pero como te digo, fue mi amigo Mario Marín, también fue mi amigo, el mismo, bueno, es mi amigo el señor gobernador Rafael Moreno Valle, es mi amigo el presidente municipal Eduardo Rivera, todos los presidentes municipales son mis amigos, bueno, no. Y no es una amistad entrañable, digo, son gente que conoce y por la parte empresarial tengo mucha comunicación con ellos.